Y mientras estábamos grabando pasó el titular de la clínica y obviamente lo quisimos consultar y de hecho lo hicimos porque una obra que nace, que se construye, que se lleva adelante mientras la clínica sigue funcionando en la planta baja y no es de todos los días. Quisimos conocer su opinión y préstale mucha atención, ¿no es cierto Nancy? Sí. Nos acompañó en parte de la recorrida, nos contaba lo que significa desde la mirada de la salud este aporte a la ciudad, pero también nosotros viendo desde nuestra mirada arquitectónica cómo se resuelven estas necesidades tan especiales. Este proceso comenzó más o menos hace 20 años, en esta propiedad en la parte de abajo donde surge el Centro Oftalmológico Recoleta con nada más que consultorios externos que conmontamos cuatro consultorios externos de oftalmología. En una segunda etapa, hace cinco años, se incorporó todo lo que está vinculado con métodos complementarios de diagnóstico, tomógrafo, retinógrafo, perímetro y la tecnología láser, láser de argón, láser para glaucoma, láser, que eso nos dio un salto de calidad. Y posteriormente, con frutilla del postre, digamos, hace dos años, en el 22, surgió esta idea, este sueño, que es hacer Recoleta quirúrgico, Recoleta QX, que es, bueno, esto donde estamos hoy parados. Bueno, con una experiencia, también lo hablamos fuera de cámara, inédita, porque nunca pararon de trabajar y la obra se desarrolló en la planta alta, a partir de la planta alta. Claro, sí, nosotros nunca paramos de trabajar abajo en todo lo que es la primera etapa, como te comentaba recién, y se dieron maña los arquitectos y la empresa constructora, a la cual hago especial mención porque tanto el equipo de Arrillaga y Parola en la arquitectura y la empresa CBA, nos dejaron trabajar, se las ingeniaron para dejarnos trabajar abajo y cumplimentar los plazos en un proyecto de gran complejidad. Pienso que esto es un quirófano modelo, que está a la altura de los principales quirófanos de ambulatorios del país y posiciona la oftalmología de Santa Fe dándole un salto de calidad a la misma.